Ha pasado un tiempo desde que hablamos por última vez Yo realmente te extraño Sé que eres una persona muy ocupada Pero a veces siento que te has olvidado de mí A veces pienso en maneras de cómo iniciar una conversación Pero quizás tú en realidad no estás ocupado del todo Y ya no deseas hablar conmigo Supongo que debo esperar y permitir que empieces la conversación Por si acaso Si tú quieres, claro Y si alguna vez lo haces Estaré aquí Alguna vez todos hemos pasado por esto Y sabemos que es doloroso esperar que la otra persona empiece la conversación Me pasa seguido Y bueno, me quedo esperando a que la otra persona me hable Y al final termino toda la noche sin nada FUWA FUWA TRANSLATIONS FUWA TRANSLATIONS FUWA TRANSLATIONS FUWA TRANSLATIONS FUWA TRANSLATIONS FUWA TRANSLATIONS